¡Eso! ¡Pero cuáles, señores! ¿Cuáles frescos? Los de Fresh 99.9, papi, el jangueo tuyo. Lunes a viernes, 6 a 10, ¿qué pago? ¡Eh! ¿Cuál es tu duda? Oye, eh... ¿Cuál es tu duda? Estamos... Estamos encendidos hoy, estamos contentos porque... ¡Mira, no lo hemos mencionado! Pero hoy es jueves... ¡Hoy es casi! ¡CASI VIERNES! ¡Te invitan sin pegar! ¡Hoy a viernes, hoy a viernes, hoy a viernes, hoy a viernes! ¡Oye, y nos visita y tenemos casa llena, tenemos casa llena hoy! Sí, señor, literalmente, porque son dos personas nada más, pero son dos cuerpos bastante extensos en términos de volumen y se nos llenó la casa porque el estudio no es tan grande. Gente, tenemos con nosotras aquí a Klausi. ¡Oh! ¡Klausi! ¡Bienes, bonillo, bien, bonillo! ¡Vamos activos, no le puedes bajar, no le puedes bajar! Sé que estás madrugado, sé que estás amanecido. ¡Vacilando con este corillo, oye, contento, contento estar ahí con ustedes compartiendo! Y papi, ¿qué tú sabes? ¡Levantándonos tempranito para vacilar un ratito! ¡Pégate, pégate, pégate, pégate! ¡Sin miedo, no te va a hacer nada, no te va a hacer nada, no te va a hacer nada! ¡Está controlado, está controlado, está controlado! Cuando piensa en el micrófono, piensa como anoche. O sea, sí, 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 de pegado. ¡Qué charlatas ahí! ¡Oye, qué bueno que estás con nosotros! Le pregunté rápido, ¿estás bien o estás amanecido? No, 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 estoy en la vuelta de hoy, llevo para el día, llevo para el día. ¡Sí, sí, estoy ready! ¡Estoy ready, estoy ready! Miguel, estoy ready, estoy ready. Tacho, es que hay que darle, brother, y la verdad que uno sabe que sale de los estudios bien tarde siempre, esta vuelta siempre es 3, 4 de la mañana. Es que los estudios empiezan a la 1 de la mañana, tú sabes. Fíjate, pero donde estoy, que es el corillo de la base, que es el corillo donde está doble, este, Wisin, hermano, es a las 10 de la mañana, el tipo está a las 10, todo el mundo a las 10, vamos a trabajar a las 10, vamos a darle, y tú vas así, y tú son ambos, y está re de activo, ya fui al gimnasio, ya comió, ya hizo 20 cosas, vamos a darle. Pero ese Wisin, Wisin es así, la estructura, la estructura, la estructura, papá, se llama estructura ahí, pero qué bueno, qué bueno que estás ahí, está, hermano, imagínate, esa, esa, ese ejemplo, ese ejemplo ha seguido, quien no lo quisiera, hermano, tú estás ahí, es decir, hermano, tengo uno de los grandes aquí al lado mío empujado. Couchándote. ¿Eh? Definitivo, brother, de verdad, tú sabes que el tipo lleva ya un montón de años en la industria, en el género, y es un pilar, es un pilar del género. Y encima de eso, encima de eso, una persona súper, con los pies en la tierra, súper humilde, súper buena gente. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste ahí? Pues, brother, yo llevo trabajando en la música muchos años, y en este entonces estaba en una faceta de compositor, haciendo canciones para poder leer. Escribiendo, escribiendo. Y estaba trabajando en un estudio en Sidra, que es del profesor Gómez, este, y hermano, llegó el... Otro normal. Otro normal, brother, ese viejo lo quiero con, con el alma. Sí, de verdad, hermano. Este, y da la casualidad que la mano derecha de él, está trabajando, llega ahí al estudio de Gómez, y yo le presento un tema, y se lo llevó, imagínate, pensé, él se va a doble, oye, pensando que se va a quedar ahí, normal. Sí, pensando que se va a quedar en el bolsillo, el bolsillo. Como le pasa a mucha gente, a la realidad, a la semana me llama, bolsillo, doble G quiere sentar contigo. Ah, sí, está bien, dale, brother, no hay problema. Pichando, como quien dice, todavía, hasta que no lo vea, no lo crea. Llego a la llamada, bolsillo, tienes que reunirte hoy, ¿puede? Oye, adiantro. Ok, llama el pana que está conmigo siempre para ir para abajo, bolsillo, esto es real. Tengo que ir para allá. Vamos para allá. Y gracias a Dios, brother. Espérate, dame, 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 con el químico que el productor de ahí empezamos a trabajar hace ya prácticamente un año y medio y estamos bien contentos está lanzando el nuevo tema que tiene en promoción que es ojo si esto lo escribiste tú como cómo funciona este escribí yo y ya esto es un retiro es un retiro ya antes de que de llegar allí eso es lo que yo hacía cuando tenía un tiempo libre el jovi era escribir eso es lo que te iba a preguntar qué hacía o sea está desde que entraste al ambiente ya más o menos conocía el asunto ya estás conectado o estaba enfocado en otra cosa como yo yo firmo mis 15 años de edad la primera vez que firmó un contrato de música ya estamos hablando que para el 2008 2007 cuando todavía la música estaba de puerto rico para el mundo que obviamente así y así pero ya hay otros países que también tienen sus artistas reconocidos sí pero todavía siguen todavía siguen mascándose a puerto rico siguen y seguirán y seguirán sí para que estemos claros estamos claros sí hay gente allá pero siguen mascando nosotros nos mudan para cali colombia en aquel entonces éramos hunduos y de ahí empecé a cantar a 20 cosas conciertos masivos y yo decía pero qué es esto y tenía 16 años de edad yo no sabía manejar eso la realidad este no tenía la madurez y el conocimiento el momento que es importante que la gente que esté contigo estén puestos para ti porque de verdad que bro de verdad que eso es un proceso bien 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 complicado en esa etapa y siempre siempre hemos estado haciendo música diferentes cosas y yo creo que el momento de día es perfecto sacándose lo que es cliché y todo eso yo creo que es perfecto y es real yo tengo la madurez la capacidad creo que para entender un poquito más lo que es la música y el negocio porque son todo va de la mano y aunque y aunque uno siempre dice llanto si yo cuando tenía cuando estaba haciendo esto hubiera tenido la capacidad que tengo ahora pero no es eso es que eso te sirvió mano de aprendizaje de enseñanza de una lección y de ahí ahora la clásica la clásica yo quisiera tener la capacidad que cuando estaba en la escuela pero no es para estar en la realidad yo creo que así una de las fantasías yo iba a decir sexuales pero es casi sexuales y los errores que comerían no los cometen y te cambia la página de esa porque te puedes haber eso somos seres con las dos sociales y sexuales pero de verdad de verdad y te acuerdas del evento aquel diablo la maestra aquella que me metió cabra yo pude haber dicho espérate se vale sin insultos y entonces yo que la cosa si es verdad pero y con la música pues como tú dices el tiempo de dios es perfecto no es ni ayer ni o sea ni mañana es cuando es definitivo y bueno hay que ser agradecido cuando coges una letra verdad porque como tienes tanta como uno escoge verdad la que porque uno dice llante espérate esta 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 pero esta me gusta esta me gusta también esta me gusta pero esta también me gusta ya lo que hago y ahora la cuestión es que como la música ahora va tan rápido porque la realidad es que ahora se se vuelven temas todas las semanas un montón de temas mano tienes que ir viendo con leyendo con la bola a ver que puede funcionar que en que se está escuchando los chamaquitos que está escuchando la gente verdad de 28 34 40 y hacer un análisis de donde me puedo meter yo con este tipo de temas como puedo llegar a este tipo de público y hermano gracias a dios pues tengo diferentes géneros no solamente hago reggaetón es como un tetri musical como un tetri musical literal literal espérate aquí aquí hay un hueco aquí se va este tema espérate que está bueno pues vamos por aquí con este otro tema que te lo tengo preparado para ahora mismo ojo que es el tema que estamos promocionando el tema es aunque la letra es como un poco romántica tiene esta esencia de reggaetón de que todavía la puedes bailar y la gente me ha dicho gorlo la rompiste la rompiste porque tiene esa esencia de que de que está chévere está movible estás hablando obviamente comercial lo más comercial posible tratando de llevar también un mensaje que lo puede escuchar desde el nene que tiene 10 años hasta la doña que tiene 60 y pico y que le guste que se lo disfruten me entiende y eso debe ser el plan y hasta ahora gracias a papito dios está funcionando y fíjate tú eres un buen artista va a preguntarle tú crees porque definitivamente ahora la música la hacen en base a consumo en base a lo que ven siempre la música comercial ha tenido eso pero crees tú que la velocidad y la demanda de de producto para el consumidor es tan violenta en estos días que sacrifica el verdadero sentir de lo que el artista quiere decir satura satura de repente tú ves que la música se vuelve desechable exacto y ahí está el problema si tú no haces temas que realmente tengan como que este tipo de historia de conocimiento que la gente se cuelde que es que que pasen seis meses y ya hace este tema está brutal es este bueno y temas que pasan salen cientos de miles de temas diarios y semanal ni se diga yo sé que usted me ha ido bien azotado jajajaja le pate ha charla a la mejor que la coja el y la cansa de el el vídeo el país ha ido cero puto cero 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 bueno de este tiro es el un número decimal está bonito a la familia el local lo que ayer lo que lo que dijo spotify no me debe haber 60 y eso me ha pasado dos veces, ahí empujo abrí un OnlyFive y ahora debemos 500 pesos por anuncio engañoso yo creo que tenemos que escuchar este pero espérate, espérate ahora te vas a convertir en locutor de aquí te vas a convertir en nosotros y vas a presentar tú mismo a ti mismo tu propia canción que hiciste tú mismo si, si, esto es autobiografía bueno, cuando ustedes me digan bueno mi gente, estamos aquí en Fresh 99.9 FM y vas a escuchar ahora el tema de Claudio Lanulo y el tema se llama Ojos producidos por los legendarios Javier Químico y Yami Blaze Zumba Desde que te vi quedé frisado no pude moverme pa' ningún lado fuiste tú quien decidió venir y no supe qué decir es que de frente como ángel te ves en mi mente ya te desnude no hay nada hecho, todo es natural algo que no es normal fueron tus ojos tu mirada me pone malo me tiene bien malo fueron tus ojos que de una me hipnotizaron y a mi me embujaron es que tu cara, tu forma de hablar como te mueves y tu caminar es algo raro, espectacular como muestras de elegancia con maldad que es que hipnotizado quedé desde la primera vez que me hiciste que aquí me tienes pensándote que ni siquiera te he tocado y ya me juzgué y el destino fue el que te trajo no voy a soltarte estoy tomada como un retrato te pienso cada vez que me arrebato si te hablo sucio no es que sea ingrato por eso trato, trato, trato pero no te olvido ya no sé qué hacer sigues incrustada dentro de mi piel oigas con mi mente y yo no sé por qué entre más te acercas más quiero caer es que no te olvido ya no sé qué hacer sigues incrustada dentro de mi piel oigas con mi mente y yo no sé por qué entre más te acercas más quiero caer fueron tus ojos tu mirada me pone malo me tiene bien malo fueron tus ojos que de una me hipnotizaron a mi me embujaron es que tu cara, tu forma de hablar cómo te mueves y tu caminar es algo raro, espectacular cómo muestras de elegancia, cómo maldar es que de frente como un ángel te ves en mi mente ya te desnude no hay nada hecho, todo es natural algo que no es normal es que no te olvido ya no sé qué hacer sigues incrustada dentro de mi piel oigas con mi mente y yo no sé por qué entre más te acercas más quiero caer es que no te olvido ya no sé qué hacer sigues incrustada dentro de mi piel bebas con mi mente y yo no sé por qué entre más te acercas más quiero caer y yeah se odio bebé la nube yamil blaze los legendarios hay el tímico desde 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 la base desde la base lo fresco échense pa' acá este programa es pa' ti de mañanita y hasta la pie aquí nadie le tira muy febrido y miguel junto a la ronfanita y se desacatan y me muero de la risa que lo escuchan de diré con gigante bichita y roquí sabe que burbu está tan bien pegadita lo fresco de fresh cada mañanita no es excepto lo oye tú y la industria completita quieres remodelar tu casa pero sin gastar un dineral en mvp te ofrecemos una gran variedad de productos hechos a la medida puertas de seguridad sliding doors puertas de closet puertas de garaje y de pivote ventanas de seguridad puertones y puertas diseñadas exclusivamente para ti llámanos al 787-266-2922 o visita nuestro showroom en juncos el éxito es servir con honestidad en mvp puertas y ventanas es hora de salir de la rutina visita estar bene café a timolo san juan y disfruta de una deliciosa variedad de sándwiches wrap desayunos merienda y repostería con el toque italiano único que nos distingue y por supuesto ricos café ven visítanos y deleítate con todo lo que tenemos para ti estar bene café a timolo san juan abierto desde las 8 y media de la mañana te esperamos en estar bene café descarga ahora nuestra aplicación AI Live Network AI Live Network para vernos y escucharnos en vivo en Puerto Rico y el mundo entero AI Live Network descargala ya aquí están aquí están aquí están aquí están con lo fresco me motivo aquí están aquí están aquí están aquí están estamos puestos pa pasarla bien oyendo a los frescos que es de 6 a 10 baila en el tapón rompe la cama atiendo con Robsal con Wilfred y Miguel regresamos regresamos estamos fresqueando fresqueando hasta los 10 estamos con el caballo aquí hoy en la casa y nos quedamos que íbamos a ir el tema porque yo quiero oír qué es lo que hay qué insight tú le puedes dar a esto o sea qué cosa que no hayas dicho en ningún medio todavía tú puedes traernos aquí y regalar entre bro es que viene viene una sorpresita por ahí con el tema hay una apesta aquí a cosas nuevas que vienen está guardado está guardado pero mira se monta hombre o se monta mujer vamos a probar son dos pero son hombres son hombres pero el tema salimos hace poquito y ya pues lo hemos mentirado para el remix y yo creo que eso es lo que uno busca también brother eso está eso está duro la calidad lo que tiraste el sonido todo es un complemento realmente y pacho estamos contentos vienen muchas por ahí próximos planes verdad yo sé que obviamente vas a tener que sacar como 38 EP con todas esas canciones que tienes pero próximos planes que viene por ahí mira la realidad es que diariamente estoy trabajando en composiciones en la base la gente que me filmó la disquera de doble haciendo temas tanto para el disco nuevo de doble que estamos trabajando los diferentes artistas que llegan allí uno le enseña las composiciones diariamente estoy trabajando con las composiciones como artista pues ya sabemos que el próximo paso vamos a soltar lo que si Dios permite verdad el remix de este tema que lo acabo de decir aquí arranco para Colombia a hacer medios ahora a mediados de febrero a trabajar varias cosas allá para soltar de nuevo el próximo tema y esto es algo que tiene que ser mensual todos los meses dándole contenido a la gente que le guste temas obviamente que sean buenos con sentido que la gente se los disfrute y el plan es ese el plan es seguir por lo menos de aquí estamos haciendo un plan de aquí a seis meses donde podamos estar formando diferentes tipos de temas remix seguir con las composiciones que ya vienen muchas cosas de parte de este servidor y bueno seguir dándole Samu se encendía tiene la musa encendía para ese remix del tema que viene ahora la parte de Wisin la escribe él o la escribiste tú que le ha dicho eso adiós Wisin no es chota para hablar de eso yo tampoco lo sé pero así es que sacan las noticias los periodistas hay que tirarla por si acaso mira que después que ha dicho pero calienta el hombre Wisin no digo nada Wisin soy yo y tú me conoces está todo bien claro Wisin no tengo que ir para allá no tengo que ir para allá oye pero a mí me gusta mucho y hablando aquí con Claudio uno siente la madurez de ya de mi tío sí mano se ve otro tipo de persona tú tienes que dar ahora Claudio ¿qué edad tú tienes? 33 o sea que tú llevas ya como 15 y pico 16 años yo metido en esto de un par de añitos dándole y bueno muchas caídas muchos momentos buenos muchos momentos malos ahora mismo va a ser tan reciente es que es la verdad el ambiente se trata de eso es real pero hace bueno te puedo decir que literalmente hace un año y pico estaba en una depre brutal e hice un tema con Cristian Daniel que se llama ¿Cómo lo hago? que lo suenan aquí lo suenan aquí cada rato y agradecido con eso y ese tema bro me abrió las puertas de muchas cosas y lo escribí en un momento bien oscuro de mi vida estaba bien despertacho bien deprimido era para el tiempo del COVID y bueno una loquera y sacamos eso a flote y gracias a Dios el tema todavía se escucha por ahí y mucha gente me sigue y hemos salvado hasta vidas con el tema y yo creo que eso es eso es lo primordial ¡Mira eso! ¡Mira eso! Yo mencioné que cuando yo escuché el tema que lo he escuchado aquí en Fresh oye eso llegó o sea llega sí llega llega de verdad que sí y es verdad cierto cierto de verdad que sí te voy a tirar más te voy a tirar más yo estaba en una situación como cuando lo viera como que se arranca la garganta y uno sí bro o sea que lo menos te doy las gracias personal Nacho agradecido gracias bueno y yo tengo que decir esto verdad y yo sé que aquí no mucho se abochornan pero yo no yo sé que yo la cara la cara mía una cara lechuda te la voy a decir te la voy a dejar cagar aquí Claudio este mira no te quiero decir nada verdad pero cuando estés otra vez allá te vas de viajar a Colombia yo dejo que Miguel hable tranquilo vas para allá vas para allá hacer tu cosa y cambiando la voz solo recuerda ya estés en esa gira y estés abriendo conciertos verdad estás abriendo conciertos allá en el Choli Claudio en el Choli Claudio acá en Colombia ponte a que llegue ese carnet que diga Family and Friends hola haces pa' Miguel pa' la verdad que caiga que caiga así que lo traiga que lo traiga largo largo lo traiga y diga mira mira Miguel aquí te mandó Claudio aquí te mandó tu hermano aquí Claudio te mandó tu hermano te mandó aquí para que vayas al concierto y te sientas donde te dé la gana backstage y vayas allá a mi camerino y comando las frutas que yo como o sea yo creo que no te acuerdes de eso de aquí a al tiempo que sea y cuando estés en el jet rumbo a Colombia digas Miguel no quisieras acompañarme a grabar el video en Colombia ya está ahí está Wilfred y a Roxanne contigo para allá y no tienes que ser en el mismo jet contigo puede ser en otro jet especial o sea te acuerdas tú estás diciendo tú estás diciendo eso y tú estás declarando a mi favor ya por eso ya por eso vamos a hacer algo ya por eso eso pasa y eso va a estar desde ahora hoy te dije hoy ya está mira 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 ya se me quitó la vergüenza mira ahora no yo estoy eso que dijo Miguel eso que hace Miguel ya no sé ustedes pero yo tengo jacket ya tengo hoodie y todo de Claudio conciertos o sea ya lo tengo ya estamos ready estamos ya encaminados el equipito Roxanne Roxanne no compone que yo sepa no compone canciones pero pero da pelo y baila fuego o sea oye pero que bueno de verdad y nos alegramos porque bueno la gente a veces piensa que todo es color de rosa no la vida es hay su tropiezo lo que es saber mira sacudirse levantarte y seguir para adelante mano y que rico lo de la canción que sabrás de las cuantas personas tú has ayudado sin saberlo nosotros empezamos a hacer lo que fue una gira algo cortito de personas con bueno el gobierno hizo como una campaña con la canción y uno a veces dice yo me voy a morir que todo este revoluque hay gente que está por el que uno diariamente con ver que uno dice mi problema es diminutivo versus otras personas que bueno que lo manejaste y que bueno que lo canalizaste así y tú más que mucha gente con la que yo he hablado pues me siento súper contento de saber que detrás de ti hay esa trayectoria y estás viendo frutos que llega esa parte bonita de la historia me alegro un montón gracias bro de verdad gracias a todos ustedes bendiciones y muchas de las buenas pues ya tú sabes y como siempre decimos aquí en lo fresco con todo si no pa que hay que acabar en la casa ya ya vamos allá ya vamos allá chau chau Gracias por ver el video.